¿Cómo desactivar el zoom del zapatazo en FIFA 23? Si no queremos que cuando hacemos el tiro fuerte, el zapatazo en FIFA 23, nos aparezca ese zoom que hace, es muy sencillo de quitar. Lo que tienes que hacer es estar en la pantalla principal de FIFA y luego tienes que irte a personalizar, que es esa tuerquita que aparece ahí. Una vez que estás en personalizar, entras en ajustes y luego en ajustes de juego. Vale, ahora cuando estás en ajustes de juego, puedes ver que arriba a la izquierda pone ajustes de juego, de bajo partido y al lado cámara. Le vas a dar al R1 para irte a cámara y ahora vas a empezar a bajarla. Como puedes ver, la última opción pone zoom zapatazo, de zapatazo. Le daríamos a desactivado y ya está, ya quedaría desactivado. Ahora simplemente le das al círculo para salir y ya quedaría guardado. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que te suscribieras al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!